Hola, ¿cómo están? ¿Sabías que ColSubsidio le brinda la oportunidad a millones de colombianos de divertirse en uno de los parques más visitados de Latinoamérica? Quisimos comprobarlo y disfrutar de los maravillosos servicios que ColSubsidio tiene para sus afiliados y que día a día nos benefician transformando la vida de todos. Así comienza entonces esta maravillosa experiencia por el Zoológico de Piscilago. Un paraíso natural lleno de las más coloridas y exóticas especies. Muchas de las especies que habitan este zoológico están en vía de extinción, ColSubsidio cedió a la tarea de darles un lugar digno de su hábitat y transformar sus vidas. Los clíberos juegan un papel fundamental en la reforestación de este maravilloso lugar. Más de 500 árboles son sembrados anualmente en este parque como proyecto de reforestación. ¿Sabías que muchos de los animales que están en este zoológico son rescatados del mercado negro de animales? ¡Wow! ¿Conocían a Max? Max es un cocodrilo de más de 5 metros y es conocido como el Rey del Pantano. ¿Sabías que este maravilloso lugar ha ganado muchísimos premios gracias al cuidado y preservación de sus medios hídricos? Música Y aquí empieza la segunda parte de esta maravillosa aventura, divertirnos como niños. Definitivamente un fin de semana en Piscilago con Subsidio, le transforma la vida a cualquier persona. Y así es como acaba esta experiencia, disfrutando momentos entre amigos, familia, conociendo personas maravillosas. Antes de terminar este video solo quería decir gracias, millones de gracias con el subsidio por aportar tantas oportunidades de salud, vivienda, empleo y recreación para nuestro país. Pero sobre todo, mil gracias por transformar la vida de los colombianos, además de proteger y promover el uso sostenible de los ecosistemas. Espero les haya gustado muchísimo esta experiencia, yo soy Diego Duque, recuerden que ya es hora de sonreír y nos vemos en un próximo video. Bye.